Cosmópolis Cine. La saga Crepúsculo es odiada por muchos, pero también tiene muchísimos fans que estarían encantados de conocer muchos más datos acerca de sus personajes favoritos, la producción y el rodaje de esta gran saga. Es por esto que Cosmópolis Cine presenta Crepúsculo, curiosidades de la saga. Stephanie Meyer es la autora de las cuatro novelas en las que está basada la saga Crepúsculo, que comprende cinco películas. Ella misma se encargó de redactar el guión de las adaptaciones al cine, al lado de Melissa Rosenberg. Además, tiene un breve cameo en la saga, y Katherine Hartwig es quien estuvo a cargo de las cintas. La escritora decidió dividir el libro cuatro en dos películas, ya que dijo que ella pensaba que sería muy difícil de meter toda la historia en una sola película, y lo mismo creyó todo el equipo de producción. Más de 3.000 actores audicionaron para obtener el papel de famosísimo vampiro Edward Cullin en la saga, y antes de que Robert Pattinson fuera el elegido para el protagónico, la escritora Stephanie Meyer había tenido como opción a Henry Cavill. Así como lo oyes, Superman pudo haber sido también Edward Cullin. Para su mala fortuna, los ejecutivos del estudio dijeron que el actor lucía muchísimo más grandecito para interpretar el personaje, y decidieron darle el papel de Caroline Cullin, pero este lo rechazó. Christine Stewart tampoco fue la primera opción para ser el personaje de Bella. Inicialmente tuvieron en mente a la actriz Emily Browning. Para el papel de Bella, Katherine Hartwig visitó a Kristen en el set de Adventureland y le realizó una prueba de pantalla informal, la cual la dejó totalmente cautivada, según las declaraciones de la directora a cargo, y de inmediato decidió darle el papel. Al parecer, Robert Pattinson no sabía mayores detalles acerca de la gran saga. Solo audicionó porque le gustó la actuación de la guapísima Kristen en la cinta Into the Wild. Para que el protagonista lograra meterse en su papel, se aisló durante varias semanas antes de comenzar a rodar la cinta, para que así lograra sentirse, tan solitario como debía parecer. La romántica escena de la boda entre Bella y Edward es la única parte de la saga en la que se reúne todo el elenco de la película, pues hay que recordar que normalmente los vampiros, los humanos y los lobos no podían estar juntos durante mucho tiempo por las razones que todos los fans ya conocen. En la saga, al igual que en el libro, Bella se muda a Forks Washington, pero sabemos que creció en Phoenix, Arizona. Esto es parte de la vida real de la escritora, quien quiso plasmar esta pequeña experiencia en los libros. Mientras se rodaba una escena de Crepúsculo, el actor Robert Pattinson se lastimó y él mismo dijo, Yo ni siquiera estaba haciendo una acrobacia, simplemente estaba tratando de levantar a Kristen y casi me desgarro el músculo de la rodilla, porque no había estado haciendo suficientes flexiones de rodillas. Esto fue realmente muy embarazoso. La saga casi se queda sin la participación de Taylor Lautner, así como lo oyes, pues la producción dudaba que el actor pudiera lucir lo suficientemente musculoso para la segunda entrega, pues el tiempo era demasiado corto, pero el actor puso su mayor esfuerzo y logró aumentar su masa muscular al máximo. Así es como luce el joven Jacob un atractivo cuerpo musculoso. Por cierto, los actores que interpretaron a los nativos americanos tuvieron que comprobar con documentos legales que descendían de estos, entre ellos estuvo el mismísimo Taylor, quien demostró ser descendiente de los Otawa y de los Potawatoma. La banda musical Moose fue una de las grandes inspiraciones de Stephanie Meyer y vaya que lo notamos, pues muchas de sus canciones aparecen en la banda sonora de la saga, pero Velas Lulavi es una pieza de piano que distingue estas grandes películas. ¿Y quién crees que fue quien la interpretó? Nada más y nada menos que el mismísimo Robert Pattinson. Inicialmente en Paramount Pictures y MTV Films, adaptarían la novela de Stephanie Meyer, pero la escritora notó que el guión difería muchísimo a su material original, por lo que al final terminó rechazando el contrato. Fue así cuando Summit Entertainment pasó a ser una productora que aprovechó la oportunidad de crear una franquicia y prometió mantener la historia muy apegada al guión de Meyer. La recaudación de Crepúsculo juntó la jugosísima cantidad de 392.616.625 dólares a nivel mundial, mientras que el presupuesto fue nada más y nada menos que de 37 millones de dólares. ¿Y tú, eres amante de la saga o eres de las personas que detestaron totalmente estas cintas? Como siempre esperamos tus comentarios. ¿Ya te sabías todas estas pequeñas curiosidades de qué otra película te gustaría saber qué sucede detrás de cámaras? Como siempre esperamos que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas y te invitamos a conocer Maffer News, un canal especializado en todo lo que sucede en la plataforma más importante del mundo. Porque recuerda, los youtubers también somos noticia. ¡Mandamos cariñosos saludos a Pixidroid, Juan Diego Martínez, Oscar Carzán, Anaí Carvajal, Gabo Gil, Andrea Pineda, Ana Carolina García Victoria, Patrick Kamal, Jesús Regoitia y en especial a Valeria de Reduz, por ser la primera persona en comentar el video llamado Personajes que dejaron de ser el patito feo de la historia. Y recuerda, yo soy Maffer y nos vemos en el próximo video. Si no es que antes, ¡nos vamos al cine!